Bueno, yo hago 400 con vallas, es una prueba realmente muy, muy difícil porque, bueno, es una disciplina por la cual no corre mucha gente, no corre todo el mundo porque es una prueba que requiere mucha concentración y, bueno, es una prueba muy difícil pero muy linda porque al final de todo uno entrena y hace un sacrificio para poder obtener buenos resultados y, obviamente, para disfrutar de la carrera que uno va a hacer, ¿no? Bueno, es una experiencia increíble porque desde los 14 años que tengo la oportunidad de competir a nivel internacional, tengo 6 mundiales con 19 años, lo cual es una gran, gran, gran experiencia porque, bueno, yo sé que con 19 años no todo el mundo tiene la posibilidad de poder estar compitiendo en tantos mundiales, tengo unos cuantos sudamericanos, tengo, este va a ser mi segundo iberoamericano, estuve participando de tres panamericanos y, bueno, he tenido la posibilidad de poder ganar una medalla de bronce en el mundial de Italia, presionale, y también tengo la posibilidad de poder tener 5 medallas sudamericanas y una medalla panamericana, lo cual son experiencias increíbles, obviamente, que uno nunca se olvida, a pesar de los resultados buenos o malos, son experiencias que, bueno, que a uno lo hace crecer como atleta y como persona. Yo me levanto a las 7 y media de la mañana, que bueno, estudio inglés en la Alianza, luego voy a entrenar a la mañana, luego tengo entrenamiento a la tarde, después del entrenamiento a la tarde voy a la facultad, porque yo estudio Derecho en el CLAE y, bueno, se me hace un poco difícil, ¿no?, poder tener una vida realmente como una adolescente de 10 años, pero bueno, está, obviamente que lo disfruto con todo, porque uno hace tanto sacrificio, pero al final los resultados son buenos, siempre son buenos y, entonces, es una gran experiencia para mí poder estar haciendo todas estas cosas que yo sé que no todo el mundo tiene la posibilidad de poder estudiar, de hacer deporte y, bueno, mantener una vida rutinaria de forma positiva. Bueno, yo empecé con esto del deporte desde los 4 años. Yo vengo de una familia, por lo cual son todos deportistas, bueno, mis abuelos eran deportistas, mis padres también eran deportistas, mis papás jugaban al fútbol, mi mamá era atleta y, bueno, y tengo dos hermanos más y ellos también hacen deporte y, bueno, siempre en mi casa fue que, bueno, la rutina era estudiar y era de escuela y, además de eso, teníamos que practicar algún deporte, no importa cuál sea. Y, bueno, inconscientemente mi mamá me fue metiendo en lo que era la pista de atletismo y mi papá, inconscientemente, metía a mi hermano mellizo, para que tenga un hermano mellizo en el fútbol y mi hermano mayor salió basquetbolista, o sea que los tres hacemos deporte y, bueno, la verdad que en mi casa somos unas personas muy activas en cuanto a eso, ¿no? Y la intensidad de los entrenamientos es muchísima porque, acordate que nosotros estamos entrenando, sino también que estamos compitiendo, nosotros viajamos mucho, nosotros entrenamos, bueno, yo, no te había contado antes, pero es el primer año que yo tengo la oportunidad de poder entrenar doble horario, lo cual entrenar doble horario hace que vos tengas una posibilidad, tengas más posibilidades de poder mejorar tus marcas personales, mientras más entrenamientos tengas es mejor. Bueno, mis expectativas son mejorar mis marcas personales y, bueno, hacer una muy buena experiencia en lo que es esa competencia, yo tengo 19 años, estoy compitiendo con chicas que son mayores que yo porque es una categoría mayor, yo soy juvenil aún, lo cual con 19 años yo sé que hay muchas atletas que no tienen la posibilidad de poder estar participando a ese nivel con la edad que tengo. Yo creo que más que a la comunidad de Alianza daría un mensaje grandísimo a todas las personas que nada es imposible en este mundo, digo, muchos atletas deportistas creen que, que bueno, que estudiar y entrenar no se puede sobrellevar por igual. Y yo siempre desee ser atleta y también estudiante y hoy lo estoy cumpliendo estudiando en la facultad y estudiando en la Alianza, digo, en lo personal siempre fue mi sueño poder estudiar inglés, y hoy lo estoy haciendo. Hoy, gracias a Dios, tengo la posibilidad de poder viajar y poder tener una muy buena comunicación con otras personas de diferentes partes del mundo, lo cual es muy importante para mí. Y yo creo que estas personas que no tienen la posibilidad de poder estudiar una lengua y tampoco tienen la posibilidad de poder viajar a una competencia y poder tener un buen vocabulario. Y digo, es muy importante, el estudio es importante y como deportista y como estudiante las dos cosas se unen en algún momento. Digo, yo viajo, estudio y el estudio me sirve para lo que es el deporte y las dos cosas se conllevan muy, pero muy cerca. Entonces, nada es imposible en este mundo y todo se puede, para mí todo se puede.